Nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, ya ya contaba, contaba ya eso, ya deja de cantar ya carajo, no podemos ser más creativos, mierda 12 días vamos ya en huella carajo y cantamos solamente eso, es que aquí yo quiero que se vea el reflejo, estamos pasando hambre, estamos pasando frío, estamos aquí a la intemperie carajo, humo para la mierda igual, ya vos se te subieron los humos, está hecho el maldito no, porque está dejaste harto en la huelga, no ya no está ya, ya se fue, ya no está, ya se fue, ya le dieron de baja, le estoy diciendo que ha salido encaminado, no podía ni pararse hombre, ya pues eso debe ser su esposa, claro le vas a decir eso, la vas a preocupar todo sin alma vos no, va, como se nota que no la conoces pues, para qué crees que ha llamado, la sin alma es ella, vos crees que ha llamado aquí para averiguar como estaba de salud, es lo último que le importa, ha averiguado como ha salido este, si ha salido parado o no, como ha salido, como como ha salido, si vos lo has dicho, ha salido en camilla, hay chofleco, no hay que ir ni pararse, casi lo han tenido que llevar al cabo, ahí está, para que veas pues no, seguramente eso lo viste en la tele, no es, no creas pues todo lo que veas en televisión, si su primo hermano era el camillero, las dos enfermeras esas que viste, no eran enfermeras, corazón oye, por qué crees que ha salido hoy, por qué crees que justo hoy se ha salido, no sé pues, como no sé pues, porque hoy es viernes de solteros, vos crees que esas eran enfermeras, no eran enfermeras, eran chichis de los dos, mierda, oye, corazón, que ese barro de picaro, oye, a mi los ojos se me iban, digo con las faltingas esas de la enfermera, a mi también, mierda, creo que estaban yendo a una fiesta de alo, en ese trajeño sexy de la enfermera, mierda, 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 oye, si no, otra aquí mierda, cero, como vos dijiste que iba a estar la de la tele aquí, carajo, la conductora, dijiste que iba a estar la de la tele, los chici años, decir, A eso me dijeron, pues sabes que me lo han jurado a mí, sabes que son las mentirosas, sabes que son las maricones, no digas eso, no se puede decir eso en televisión, carajo, te van a llevar, te van a emanillar, no es que por eso estamos aquí, o sea que arrugaste, si para eso es que nosotros estamos aquí para defender nuestros derechos, la libertad de presión, si yo quiero decir lo que me dé la gana en televisión lo voy a hacer, vos que crees que esas enfermeras eran cualquier enfermera, si todas las enfermeras son una gol. Te estoy diciendo, última vez que te salvo, carajo, sabes que, por último no sé que hago aquí yo, si yo no soy de la prensa, yo no soy periodista, acaso tengo una pinta de tele, no soy yo de la tele. Oye, pero si eso es lo importante, no tienes que ser fe, vos que ambas pantallas y periodistas de televisión, vos lo importante es que seas un simple ciudadano como lo deberías estar todavía en atacar para aquí, llena de gente, carajo, reclamando sus derechos, por último yo hasta la dejé para el último día, ahí carajo, extremar me diga. No te pise lo que me voy a colgar, pero no sé, capaz nomás, un día me aburriste, yo me voy a mi colchón, pañito. Ay, carajo, andate pues, guato, ay, ay, carajo, carajo. Ay, chicos, no se fijan, están descansando. Ah, la mierda, y esto, ¿qué pasó? Oye, yo no, no, y de dónde, o sea, yo no la había visto. Ay, cállate vos, déjame hablar a mí. Señorita, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, 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 Alex, no te preocupes, sigamos con la letra. No, no, tranquilo, pariente, no te alteres, lo que pasa es que yo a ella le estaba pidiendo su merecida disculpa, y que es lo que mi compañero podía hacer para que, ¿sí, güey? Tranquilo. Ay, es tu propiedad, aquí no hay propiedades, no, 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 tranquilo, tranquilo. Aquí todos somos huelguitas, pariente, sigamos, no estamos, estamos a la misma, aquí, ¿no, eh? Se va agarrando a puñetos, ¿no, Alex? Sí, no te preocupes, pues bien aporten a la letra. ¿Y qué letra estaban los que estaban escribiendo? ¿Y qué es lo que estaban escribiendo? Poemita de amor, ¿de dónde? Este, ¿qué pendejo hicieron lo que hacían abajo de ese gredón? Tranquilo, pariente, tranquilo, tranquilo. Por último, estamos huelguitas, no he comido ese dato, pero igual le meto yo ahorita. Más tu carajo, que está todo duro, este campo, pariente. Mira, estamos en paz, nosotros estamos haciendo huelga igual que ella. No, no te preocupes, no me aporten a la letra. ¿Qué letra? ¿Qué es lo que estaban escribiendo? Estaban escribiendo este poemita, ¿de dónde? Este pendejo, estoy diciéndole, ¿y qué escribían abajo de ese gredón? Explícale que estábamos haciendo, a mí no me voy a escuchar. Ayúdenos a componer la canción que refleje lo que estamos viviendo. Y que pueda reflejar también lo que estamos pensando. Ahí está, querón. Eso está bueno. ¿Anótalo qué? Oye, si quieres anótalo, ya no te la está más, mira, escuchá. A ver, dale, dale, dale. Que desprejuicio, no hable más. ¡Mierda! ¡Mierda! No, de dónde la he escuchado esta. Y que mi pueblo pueda ver un nido nuevo amanecer. Ese, ese está buenísimo. Buenísimo. Corazón de madera. No, para, 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 para. Oye, está saliendo bien. Que respeten lo que soy. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Esto quiero yo. ¿De dónde venís, pegón? ¿De dónde venís? De brecha, chabón. Sin origen, no, para mí, para mí. No seas un aborigen. Quiero opinar en libertad y en democracia siempre estar. Anotala, pe, antes de que te olvide. ¡Mierda, te viste igualito a Milton! ¿Por qué, oye, pariente? ¿Ahorita qué? No lo discriminé, carajo. ¿Qué es lo que? ¿Va a verlo ahí? Anotala, pe, antes. ¡Oye, tí, 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 te vayas a anotar! ¿Qué mierda? Ya la tenemos, oye, cantémosla. Escuchalo, ya la tenemos, ¿y qué es ese chimo este? Ya la tenemos. ¡Mierda, vale, pues! ¡Mierda, vale, vale! ¡Quitare, pariente! Oye. Quiero cantar a viva voz, que no se acalle mi pensar. Quiero opinar en libertad, que de prejuicios hablen mal. Quiero que escuches esta voz, y así te toque el corazón. Quiero ser lo que soy, de donde vengo y donde voy, quiero ser libre, libre, quiero opinar en libertad, en democracia siempre estar, y que mi pueblo pueda ver, unido a un nuevo amanecer, a libertad, democracia siempre estar, y que mi pueblo pueda ver, unido a un nuevo amanecer, quiero ser libre. Libertad, depresión, libertad, depresión, libertad, depresión